3, 2, 1 go Round 1, fight Jaa, bienvenidos a la cілta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí Muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Round 2 Fight Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Final round iffe para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!